¿Qué es lo que dijo el Presidente? Ahora, pensamos que el criterio del Presidente también va a cambiar cuando vea que sale una buena ley. Sí, esto surge, hay coincidencias personales, no sé qué puede pasar con nuestro bloque y el bloque radical, hay coincidencias en algunos aspectos que vamos a tratar de preservarla, porque lo que aspiramos es que esto salga avalado por todos los bloques. Gracias. 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 Gracias.